Oiga, lo que estaba viendo es hay que gastar un poquito de plata a la ciudad Bueno, hágame una pesita, dígame ¿Qué avenida es una cutánea? A ver cómo le consigo un poco de plata porque está bien deteriorada ya para una gran ciudad como esa, Guarada de 200.000 personas en Paraguay en 100.000 Para nosotros, para con el orgullo que ustedes acompañan esta visita de inspección sobre el proyecto básicamente el proyecto tiene tres tramos el primero de ellos es el desvío variante Pasamayo que arranca en la Panamericana Norte justo antes de llegar a la zona urbana de Guarada donde digamos termina este tramo básicamente es una conservación ¿Cuánto tienen ustedes en común y...? ¿Cuánto tienen ustedes en común y...? No, Presidente, tenemos 17 millones al lado de... entre obras y... ...junto a público 17 millones ¿Cuánto tienen? ¿No para todos? No para todos ¿Gasto corriente de distribución? En todo, Presidente 9 millones nos toca para este año de... para inversiones y tenemos demanda de 100 millones agua de la plata y el tratamiento no tenemos estamos trabajando de la plata y el tratamiento en la... agua debemos llevar de aquí para Guarada porque está trabajando en una... una tercera chiquita de hace 40 años que no abastece la ciudad ¿Verdad? 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 Ok, Guarada tiene agua solamente por hora o... ¿Verdad? Ese es el problema No se preveyó hace 40 años una tercera que se ha mantenido durante 30 años y siquiera proyectarse a... 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 Bueno, muy bien Este... Sojamos un poco más Está muy bien Señores periodistas, tengo mucha satisfacción de visitar con el Ministro de Transportes el Ministro de Energía y el Alcalde de Guaral las obras de esta carretera de Guaral a Acos con una... longitud de 56 kilómetros que va a ser perfectamente asfaltada y va a permitir... terminar una de estas vías de penetración fundamental costa-sierra que estamos haciendo a lo largo de todo el país esta carretera que partiendo de Guaral en la Panamericana Norte debe subir la cordillera llegando a Acos Guayay y posteriormente a Cerro de Pasco y va a ser una salida alternativa y más fácil para el tránsito que viene actualmente por la carretera central hemos hecho anteriormente la carretera Cañete Yauyos Chupaca que por la parte sur de Lima sube también la cordillera hasta la zona de Huancayo y con estas dos carreteras la de Guaral a Acos y la de Cañete a Chupaca podemos tener un gran alivio en el tránsito que anteriormente venía por la carretera central la cual comienza a ser renovada de acuerdo al contrato que hemos hecho además estoy satisfecho porque esta vía va a permitir poner en contacto junto con los grandes mercados zonas de producción como esta la de Cuyo Lambra que son importantes Lumbra que son importantes para poder elevar el nivel de vida de sus habitantes y he visto además he tenido ocasión de recorrer la ciudad de Guaral que está convirtiéndose en una gran metrópoli una gran población que va mejorando progresivamente pero hay que hacer algunos trabajos de habilitación urbana y mejoramiento vial al interior de una ciudad que por su crecimiento demográfico exige mucho más cada vez y así como la ampliación de su vieja Tarjea para mejorar las obras que recibe agua la población vamos a conversar de esto con el Ministro de Vivienda porque hay que sumar esto a todas las obras que se están haciendo de agua en el país muy satisfechos ¿Por qué la necesidad también de hacer una planta de tratamiento? ¿Le hacía notar el alcalde provincial? Sí, ese es un adicional que ya lamentablemente no podremos hacer pero podemos iniciar los estudios para dejarlos a nivel de perfil de suerte que se puedan considerar en el presupuesto del año 2012 Presidente García en el inicio del diálogo con el alcalde Uribe ha manifestado usted que las puertas del Palacio están abiertas en las próximas horas para poder hacer un petitorio del alcalde a nombre de la provincia Le he pedido justamente después de ver el mal estado que tienen algunas calles no todas pero algunas calles de la ciudad de Guaral hay que poner algo de recursos para mejorar esa situación y estamos tomando la decisión con el Ministro de Transportes que esta carretera que va a tener una gran importancia cuando llegue a Guayay debe tener una vía de evitamiento en la ciudad de Guaral para evitar que se sobrecargue la zona central y las calles residenciales con camiones de carga agrícola o carga minera de manera que eso permitiría al mismo tiempo mejorar la ciudad de Guaral y evitar que sufra las consecuencias de una carretera de gran intensidad es importante referir para los limeños que esta va a ser una carretera tan buena como la de Cañete Chupaca Yauyos porque aquí tenemos zonas Lumbra es una zona conocida por sus restos arqueológicos que hay que venir a conocer aquí ya comienza un sol distinto al que tenemos en la costa y creo que va a ser una posibilidad de turismo adicional para el gran mercado limeño que va a permitir entroncar el maravilloso valle de Guaral con todas estas zonas para que sea visitado por los pobladores ¿Se está asegurando la segunda etapa entonces presidente en cuanto de Acos hasta Guayay Cerro de Pasco? Absolutamente la vamos a dejar en proyecto ya no podemos ponerlo por lo menos en este año pero si vamos a incluirlo en el presupuesto del año 2012 para que continúe este trabajo muchas gracias gracias vámonos pues por eso a comer hierba me voy a comenzar una autopista perdón una hidroeléctrica y me voy a comenzar una cuando